Música Pronóstico del tiempo para el día 4 de julio Cielo mayormente cubierto, temperatura máxima 6 grados, mínima de 1 grado Vientos a 27 kilómetros en la hora con ráfagas de 47 kilómetros en la hora del sector oeste La presión en hectopascal es 1015 Farmacias de turno hasta mañana a las 8.30 horas Farmacia Zapala 2, San Martín 340 Y desde mañana a las 8.30 horas Farmacia del Pueblo, Avenida San Martín Música 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 Música